Ayeros en Estudios, un gusto saludarles y así es, nos hemos trasladado a uno de los municipios hermosos de Francisco Morazán y es San Buenaventura. Un pequeño pueblo que está bastante cerca de la capital y que queremos mostrarle a esta hora para que usted se anime y en este feriado morazánico pueda disfrutar de este hermoso pueblito. Como puede observar y algo que nos ha llamado mucho la atención en San Buenaventura es la limpieza de sus calles, un pueblo que llama bastante la atención de los turistas por cómo sus pobladores lo manejan de limpio. Mire por ejemplo aquí, estas son las calles de San Buenaventura compañeros y aquí el clima es agradable, ustedes se pueden ir en familia, compartir con ellos e disfrutar de muchas cosas. Es este el recorrido que hacemos a esta hora junto a mi compañero Luis Fiallo, San Buenaventura, es uno de los municipios del departamento de Francisco Morazán y que ofrece mucho. Como pueden observar, la limpieza de sus calles nos llama muchísimo la atención. Mire, así es como luce a esta hora San Buenaventura, un lugar que a esta hora sinceramente no hay mucho turista, pero sí hay mucho que ofrecer. Miren, por ejemplo aquí es cuando llegamos al parque que tiene San Buenaventura y que ya en horas más tarde pues se llena de gente que se viene de diferentes partes de Francisco Morazán porque es un lugar bastante cerca y que ofrece mucho. Y vamos a bajarnos porque veníamos a bordo de una mototaxi y nos vamos a bajar aquí y dialogar con una de las personas o los que pasan aquí en el parque para que le digan a usted que nos está viendo qué ofrece San Buenaventura. Aquí mire, encontramos una hermosa señora. ¿Cuál es su nombre? María Elena. Doña María, hay mucha gente que ahora nos está viendo y que puede venirse a San Buenaventura. ¿Qué puede disfrutar una familia al venirse a San Buenaventura? Aquí ofrecemos muchas cosas, ofrecemos rosquillas, aquí hay una casetilla donde distribuye un montón de golosinas, un pueblo sano, fresco. Tiene mucho que ofrecer. Tiene mucho que ofrecer. Hágale una invitación a todos los capitalinos y personas cercanas para que se vengan y disfruten de este lugar. Hacemos una invitación a todos los paisanos que se han olvidado del pueblo, que se acuerden de su lindo pueblo, es un pueblo muy precioso. Y a los capitalinos que nos visiten porque hay mucho que ofrecer. Bueno, muchísimas gracias. Y bien compañeros, para concluir nuestro contacto, reitero, a esta hora no hay muchas personas, pero lo que queremos es mostrarle a usted cómo es San Buenaventura. Es este, por ejemplo, el parque central de San Buenaventura. Mira, por ejemplo, su iglesia. Hay lugares, como ya lo decía, para que usted venga, se tome un café, comparte en familia. Y lo que más nos llama mucho la atención es la limpieza, la limpieza de sus calles, que nos llama muchísimo la atención. Compañeros en estudio, nuestro contacto desde este sector. Vamos a seguir haciendo más recorrido para llevarle más información de qué lugares usted puede visitar esta semana morazánica. Junto a mi compañero Luis Fiallos y también Kelvin Carrasco, regresamos a Estudios Principales.